Y viceversa. Ahora vamos a pasar a un tema de una imagen que traje para señalar las personas más poderosas del mundo en la actualidad. Entonces ahí vemos que el primero lo encabeza Vladimir Putin, el presidente de Rusia. Todo el mundo sabe que después de la caída del muro de Berlín, Vladimir Putin era miembro del sistema de inteligencia ruso, la KGB. Era el director de la KGB. Entonces en esos tiempos Vladimir Putin se enfrenta a Anatoly Shovak y le gana a Anatoly Shovak en ese momento, pasando a los gobiernos de Golbachov. Cuando llega el gobierno de Boris Yersin, entonces Vladimir Putin tiene perfilada una imagen sólida porque ya Boris Yersin estaba cayendo, porque el sistema del comunismo se estaba degradando a nivel mundial. Entonces cuando él llega con una nueva propuesta, llega a la presidencia de la república. Después de Lenin y Joseph Stalin, es el presidente con más años continuos en esa potencia, que es la potencia militar más grande del mundo. Entonces, Joseph Stalin duró 30 años luego de la muerte de Lenin, siendo presidente, pero era con la fuerza, impuesto con la fuerza. Y basado en la ideología del comunismo en la Segunda Guerra Mundial, pero ya ese es otro tema. Ahora, el segundo presidente más fuerte es Xi Jinping, el presidente de China. Después de Mao, que Mao controló China por más de 27 años, inspirado en Frederick Angel, Karl Marx, expandió su libro, el libro rojo, inspirado en el libro del manifiesto del comunismo, llegó a influir de manera tal que un país entero era Mao. Ahora, luego de la muerte de Mao, el más poderoso que ha llegado es el actual, que gobierna más de 1.300 millones de almas a nivel mundial, de un país que tiene una proyección de crecimiento mundial, que veremos. El tercero, lógico, es Donald Trump, presidente de los Estados Unidos, primera potencia del mundo, pero él queda en tercero en influencia del mundo. Cuarto, el corazón de la Unión Europea, que es Angela Merkel. Señores, durante la Segunda Guerra Mundial, en influencia, el Kaiser, en la Primera Guerra Mundial de Alemania. En la Segunda Guerra Mundial, el muy influyente era Adolf Hitler. Y después, como canciller, el que era su jefe de prensa, el que hacía la propaganda nazi, que era el fenecido Josef Gebers. Luego de esas personalidades, la que le sigue Angela Merkel, en Alemania, y es el corazón de la Unión Europea. El quinto lugar, lo tiene John Bessons, que es el jefe de Amazon. En estos momentos, es el hombre más rico del mundo. El sexto lugar, por los católicos a nivel mundial, ahí está el Papa. Séptimo lugar, sigue Bill Gates, presidente de Microsoft. Ya todos saben el nivel que él tiene en el mundo de la tecnología, siendo el segundo más rico del mundo, desplazado por John Besson, este año. Después, sigue Larry Page. Larry Page, en la tecnología, es uno de los seres humanos más visionarios. Es el presidente de Alphabet, presidente de Google, y presidente de YouTube, la plataforma de video más grande del mundo. Ya todos saben lo que Google, que es la madre del Internet. ¿Quién le sigue? Teresa May. Esta mujer, ha ganado mucha relevancia, en Reino Unido, incluso, casi se está comparando con Margaret Thatcher, la dama de hierro. ¿Quién termina en estos top 10 que hicimos? Bueno, Mark Zuckerberg, un joven con menos de 30 años, que maneja la red social, que más personas tiene en el mundo. Si Facebook, fuera un país, con el usuario que tiene, tuviera más gente que China, que es el país más poblado del mundo que el gigante asiático, más gente que en América Latina entera, que en América entera, con América Latina y América del Norte. Entonces, nosotros hicimos este top 10 para que vean cómo va la cosa a nivel del mundo. Entonces, vamos a, antes de pasar a una pausa, quiero decirle que se suscriban para poder votar, tienen que suscribirse. Aquí lo decimos de manera subliminar, suscribirse en el canal, Visión RDN, en la campanita roja, usted le va a dar y las notificaciones le van a llegar en tiempo real. Entonces, vamos a la pausa y venimos con otro invitado. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!